Y esta lalita va para todos los enamorados de parte de sus amigos Flama y Dalguince No te puedo olvidar, grita mi corazón Siento que es un embrujo o una maldición No te puedo olvidar, eres mi pensamiento Jamás podré borrar este gran sentimiento Eres tú mi verdad, eres luz en mis ojos Me enseñaste a besar con esos labios rojos Contigo aprendí un millón de cosas Todas muy bonitas, todas muy hermosas Contigo aprendí a decirte quiero Mi vida, mi amor, mi razón, mi cielo No te puedo olvidar Y aunque pasen y pasen los años No te puedo olvidar, princesa Puro flama y Dalguince Cuando estabas conmigo Era un hombre dichoso El haberte tenido Fue algo maravilloso Eres tú mi verdad Eres luz en mis ojos Me enseñaste a besar con esos labios rojos Contigo aprendí un millón de cosas Todas muy bonitas, todas muy hermosas Contigo aprendí a decirte quiero Mi vida, mi amor, mi razón, mi cielo Te puedo olvidar Te puedo olvidar Te puedo olvidar